de youtube bienvenidos y hoy pues vamos a estar jugando call of duty que este juego me lo recomiendo un suscriptor pues primeramente no se ve que grabar y no tenía ninguna idea así pero pues pues primeramente le mando un gran saludo al al papu pacman rd el dominicano muchas gracias por tu apoyo amigo gracias por suscribirte al canal así que no importábamos para allá a ver ok no vamos 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 ok será el 0 1 de los malos ok yo creo que no se dan pero como antes es más ni siquiera he sido pro quiero a quien le doy a quien le doy a quien le doy a quien le doy a ninguno qué es visto listo el mito que yo uso la pintura le temito que tengo acá cuando está fac ok voy a elegir esa para la otra partida ahora vamos a bajar por aquí que ganamos a ver cuántas bajas 0 bajas pero igual igual ganamos ganamos me siento félix félix muy bien este mapa que más me encanta este mapa ha dado bastante genial es espectacular gel ok lo puse a disparar lo loco pero no resultó vamos a esta La Mamix del juego Espérate ¿Pero qué? No me dejan decir que le estoy... Vamos a intentarlo otra vez What the fuck? A ver, quiero, aunque sea, dispararle a alguien A ver que esta gente no se deja de engañar Por fin el día uno Aunque sea el día uno, pero esta gente no deja que uno dispara What the fuck A ver, a ver, a ver Ok, me voy a poner por aquí Ok, me voy a poner cambia por aquí un rato A ver que es lo que dice esto ¿Qué le doy? 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 A través de la pared Madre mía, madre mía Es que no entiendo por qué no le doy A más nadie ¡Ah! Ok 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 ¡Ah! No Vamos a esta ahora Que ya me quille Me voy a ir para... Por otro lado Porque esta gente nada más quieren darle a uno por aquí Y soquillas ¿Cómo te? ¿Estás metiendo gente? ¿Estás metiendo? ¿Estás metiendo? Muy bien Corre, 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 corre Yo no muero así ¿Qué entre uno? ¿Qué entre uno? ¿Qué entre uno? ¿Qué entre uno? ¿Qué aquí no lo voy a operar? Con 1974 ¿Qué? Sécalo, sécalo, sécalo No, no, no se secó No se secó No se secó No, no, pero esto no sirve Ok Esta partilla Esta partilla sí te ve aquí Ya No le den oportunidad a uno Porque la gritará Aunque por lo menos Por lo menos un equipo que se juega Aquí Madre mía ¿Qué? Ah, no, pero ¿Qué? Esta gente Minimos, mínimo viven en la pared Yo no sé cómo es que localizan a uno ¿Sí? ¿Qué apone esto? ¿Qué apone esto? Yo voy a poner para luego también Yache Me vemos como chupi con este calo no Ok, ok, ok Yo no me voy a ir por aquí Anda ¿Cómo andas con la pitoleita? El legendario con la pitoleita El papu legendario con la pitoleita Ya, yo ni siquiera puedo Ni siquiera puedo caminar Madre mía Ah, Dios No, no No, no Podemos que estoy Podemos que... ¡Voy! ¡Voy! No, no, no Kyo Nadaje Podemos que Podemos que Como Podemos, Podemos Ok Minimo 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 y acce y no va a violar ah 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 vale 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 se cabello es el helicóptero loco es el helicóptero como que están poniendo demasiado ah 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 Ni siquiera puedo disparar Espérate ¿Aquí es el que no lo da en el campo? Vamos El con mi parede me decían a mi Buena mentira Mierda O sea que dicen estos qué juego Voy a estar gachadito Pero Dios Ok ¡Uh! ¡Uh! Le di un cuchillazo, le di ese cuchillazo Agamando todo ahorita le di, auto-venganza baby Auto-venganza ¿Qué? Ok, el que me mató ahorita me volvió matada Así que va a ser ahora triple venganza ¡Triple venganza! Ah, yo decía que era uno de los malos No, no, no funcionó Sigue, 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 sigue ¡Sigue! ¡El VH! En la misma cara me vio Ok Ah, pues con las pistolitas que esta gente dan ¡No! ¡Derrota! Nos derrotaron Nos derrotaron esta gente ¡Diache! Pero por lo menos obtuve 108 de vaina Siete o ocho Bajas Así que bueno pues hasta aquí yo dejo el video Eh, no quiero seguir haciendo más clipboard que tengo que hacer una posadora muy importante Y no me va a dar mucho tiempo de grabar Así que, pues en otro momento grabé más clipboard que digo Minecraft o lo que sea Cualquier juego quizá divertido y de aventura Porque esta vez estaba un poquito aburrido y no pude ser un poquito más gracioso en este video Tal vez no vean que la edición sea tan... ¡Waaaah! Así como de risa Pero igual espero que les haya encantado Recuerden dejar su grandioso like y suscribirse Para que así puedan ver todos los videos que subo Al igual sigan buscándome en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Que en Facebook soy aún más activo que en el mismo Twitter Pero igual... Igual los uso los dos También en mi Instagram Voy a dejarles en la descripción cada uno de ellos Así que pues... Muchas gracias chicos Ya saben... Cuídense mucho Eh... Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!